Muy buenas a todos, vamos a explicar cómo se va a hacer el sorteo de los 3.000 suscriptores, ¿vale? Nos meteríamos en esta página, en sandracires.com, ¿vale? Que podéis comprobar que es una página verdadera. Luego nos meteríamos en YouTube Random. Y las condiciones para participar es, en el vídeo que yo diga, ¿vale? De los 3.000 suscriptores, dejar un solo comentario. O sea, solo uno, ni respondáis a nadie ni nada. ¿Por qué? Porque si os toca el premio y me marca a mí que tienes dos comentarios, aunque sea uno que yo quiera el premio y luego contestar otro, pues para ti no hay. Con que nada más que me ponga que tenéis dos comentarios, ya no os lleváis el premio, ¿eh? O sea, yo voy a dejar las normas bien claras. Lo segundo es estar suscrito al canal. Y lo tercero, en vuestro perfil de YouTube, tener los canales públicos, ¿vale? Ahora os explicaré por qué, que se vean. Porque yo cojo, y ahora aquí pondría un vídeo, ¿vale? Le daría a los comments. Y aquí me sale que tengo 52 comentarios. Yo una vez que le dé aquí, aquí me saldrá el ganador, ¿vale? Aviso, le voy a dar. No se lleva nada al que salga ahora. Esto es un simulacro, ¿vale? Lo aviso antes de que nada. Así que venga, le doy patapam. Yo cujo, mira, este es de los que siempre está, ¿veis? Pone un comentario, pues este sí se llevaría el premio. Pone, ¿pero cómo se hace? Pues bueno. Entonces yo luego le daría aquí, y me tiene que salir en su canal, que está suscrito al mío, ¿vale? Tendría que poner canales. No tiene canales, o no se llevaría el premio. ¿Vale? Pues que lo sepáis, que aquí me tienen que salir canales. Yo le tengo que dar. Y luego tiene que salir mi canal suscrito. Si no es así, pues no se llevaría el premio. Y lo volveríamos a soltear una y otra vez, una y otra vez. Hasta que alguien cumpla con los requerimientos. Hasta que no lo entregue, voy a estar sorteándolo, ¿vale? O sea, que lo sepáis, que no me voy a quedar con el premio. Y bueno, esto va a ser cuando lleguemos a ser a 3.000 suscriptores. Así que ya sabéis, suscribiros y darle a like. Nos vemos. Un saludo. Un saludo.